Hola y bienvenidos a mi canal con otro, con la continuación de Castlevania y como había dicho en el anterior que iba a terminar esto, bueno iba a seguir pero con el de que el jefe lo iba a hacer aparte en este vídeo, pero ya ánimo, jejeje, ¿sabes qué pasa?, bueno, hay que seguirle a ver, pero aún no hay que ir aquí porque tenemos que ir por... tenemos que ir por el caballero, si no mal recuerdo creo que si era por este lugar, si no hay animados, vamos... y vamos por el asquero ¿dónde estoy? ah llegué aquí la mirada se quebró y la enorme estructura colapsó sobre mí en un sobrecogedor restruendo yo nunca regresé al hogar ni formaré mi propia familia moriré aquí con el corazón hecho por el orgullo de haber servido a la santa causa no 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Ay! ¡Lomantic Taxi! ¡Lomantic Taxi! No, por qué, aquí está el de tocar al local. ¿Alguna vez fue él? ¿Ese era por aquí? Ah, no, era para acá abajo Ah, de este lado Jejeje Ah, es el Es el Sumbi cabrón Ah, que restos hay arriba Ah, sí es aquí Ah, es el Ah, me da a la Ah, me da a a ver si... a ver... a ver si... chingas no. ¡Ejeje! ¡Mmm! ¡Más un error! A ver... ¡Está muy bien! ¡Eeeeh! ¡Nadiega, sin pero! ¡Ahh! Capaquita cabrón Ah, creo que sí Sí, está de este lado Chumpe Por favor Vas a encontrar el espíritu de Snyder Te ayuda a derrotar a tus enemigos Pulsa ARP para invocarlo Ya tenemos a la parjita Ahí Ahora Creo que ya va acá Para acá, ¿eh? Sí Y el saludo ¡Córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay! Le hay que dar una vuelta suelta ¡Oh, damn it! ¡Listo! ¡Ay, qué salió de mi equipo! ¡Cúperle! ¡Chúperle! ¡Chúperle! ¡No! ¡Ahí... ¡Ahí se ve! ¡Sí se ve! ¡Chingala! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ayy! ¿Y para qué te vas a extrañar? Súbete Súbete Vamos a curar Vamos a curar porque estaba de sonso ¡Ah, qué servía! ¡Ah, qué servía! ¡Arrele! 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 ¡Ay, sí me pegó! ¡Arrele! ¿Qué te pasa? ¡No, no puedo lanzarle esto! ¡Ay! ¡Serete! A ver... Creo que... Sí, necesito de eso Pero no tengo que ir a ver qué hay acá Porque no hay nada O a lo mejor ahí sí Pero quién sabe Hay muerte segura No nada así No hay 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 nada así mis padres ni tan valeroso como hubiera querido mis compañeros cuando les abandoné la batalla y estoy seguro que ninguno de ellos derramará lágrimas por este cobarde privado de honor y de valor subete subete Salta Que saltes Ay No No Salta A ver Ay Pero que estas diciendo Ay Que le chulo Ay que si No hay un de estos No tengo el transportador A ver Vamos a ver que nos va a llegar Ay suéltate Ah ya regresé a la cocina Pero esta cerrado Pero ya esta abierto A ver Vamos a usar el teletransportador A ver a donde nos lleva Ah ya llega la biblioteca Ay necesito curarme Curarlo me viene Ay jejeje Oye Oye Se ve A ver A ver A ver Porque si no me recuerdo Por aquí Oh Si ¿Dónde era? ¿Esto puede pasar? ¿Así? No, 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 no. No me acolí, hija, toma. ¡Gracias! No me jodan Ay, 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 seré tonto No me acordaba de eso Bueno, es que más para acá Ah, porque creo que por aquí ya salgo Y de ese lado Me quedo dañando Ay, me dejaron con la misma salud Quedó ceros Güey Es que si hay algo acá Pero No me acuerdo cómo entra Ah No lo voy a hacer ahí Chascas, yo llevo 18 minutos No, vaya a ser No lo voy a hacer ¿Cuándo no? No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy directo a la juguetería. Gracias por ver el video. 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 Ayúdame. 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 Corre. 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 Ayúdame. Margarida. Ayúdame. Acabar Amén. Ay, ay, ay. Aghh. Ok, aghh. Aghh. Salta. 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 Ay. Ay. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que está pasando? Córrele Ay casi choco Ay-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya Es que adentro ¿Está muy difícil? No... No sé un poquito ¿Está muy difícil? 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 Mi padre vino a este castillo hace años, desde el momento de la muerte. Él vino a destruir el malo de la ciudad. Él nunca regresó. Él debería haber desgraciado el rey de la luna. Después de pronto... Drácula atacó su brotherhood. Stronghold. El enemigo. El enemigo. Mi madre fue matada. El enemigo. El enemigo. ¿Está muy difícil? ¿Está muy difícil? ¿Está muy difícil? Mi padre era uno de los mejores guerreros de la luna que nunca vivía. Pero él no podía derrotar Drácula. ¿Qué te hace pensar que puedes? Cámara. ¿Estás conocido mi padre? ¿Estás conocido? No. ¿Estás conocido mi padre? No. No. Esto, lo que le prometiste, ¿Vas hacer no estar en el camino? Y esto, no deberías estar en el camino. ¡Sí! ¡No! Bueno hasta aquí llegó el gameplay, espero si les haya gustado, se suscriban, les den like, comenten, aquí estaré subiendo la parte que sigue, hasta luego, cuídense. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.